del Radio Rebelde Salpillo de Radio Rebelde y confirmamos, son 82 los muertes de coronavirus digo, para afinar bien el lápiz, es que la información se emite a la mañana, a la tarde, hay mucha mucha información y bueno, a veces tener el dato preciso se complica, pero si vos querés dato preciso y en materia jubilatoria se lo tenés que preguntar a Bobrovsky. ¿Qué está pasando? Digo, porque hablamos tantas veces de la pospandemia, de cómo activar hay un, acaba de haber un anuncio por parte del presidente de ayer de infraestructura universitaria que es realmente impresionante en términos de números y en términos de impacto concreto y no hay posibilidad de calculación bueno, vamos a hablar de eso, pero ahora metámonos en este fallo ¿de qué provincia, Fede? Era Cámara Federal de Salta Cámara Federal, no Cámara Nacional, por las dudas es esto de materia federal. Para todas para todos los que nos están escuchando, ¿tiene que ver con los jubilados de Salta nada más? No, no, tiene que ver con un jubilado en realidad, un jubilado salteño que inició su reclamo en la Justicia Federal de Salta una cuestión de competencia territorial puede hacerlo, también podría haberlo hecho en la capital federal por caso pero lo hizo en Salta y este fallo es un fallo que modifica, un fallo de la de primera instancia y lo que pone de relieve es un poco lo que, para ya introducirnos en el tema, lo que veníamos comentando desde la suspensión de la la fórmula de movilidad tan controvertida que modificó el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri y lo que pone pone el acento en realidad en esta cuestión que nosotros decíamos que si iban a suspender la fórmula tenían que modificarla muy rápidamente poner otra fórmula que reemplace a la a la fórmula suspendida porque si esto se demoraba demasiado iban a eventualmente caer este tipo de fallos que fue lo que termina sucediendo que van a poner en definitiva una vez más en peligro al sistema previsional en su conjunto y por qué digo esto porque cuando empiezan a aparecer este tipo de fallos judiciales lo que termina sucediendo es que genera o empeora el déficit de las cuentas de los sistemas previsionales porque lo que lo que está ordenando en este fallo empezamos por el final es que se le dé un aumento mayor al que se le dio ¿bien? aclarando unos puntos antes de desmenuzar un poco lo que dice el fallo esto es para una para una persona en particular es el señor Caliba Roberto Daniel Roberto Daniel Caliba no es para todo el mundo o sea que no es que mañana todos los jubilados van a empezar a cobrar más de lo que ya se les otorgó en sus en sus recibos de haberes jubilatorios sino que lo que abre es la puerta para que todo el mundo pueda que se sienta agraviado obviamente pueda iniciar juicio o los que ya tienen juicio esto es una una sienta jurisprudencia como se dice desde un punto de vista técnico para que otros jueces tomen todos los fundamentos de este fallo y eventualmente hagan nuevos fallos en otras causas usando estos mismos argumentos y los argumentos realmente son muy buenos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la de la concepción digamos de lo que es el sistema previsional y de la seguridad social es un fallo muy extenso tiene 61 páginas está realmente muy bien fundamentado este de lo técnico y me voy a centrar más que nada porque no 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 tiene sentido este andar en cuestiones muy muy complejas para que que en definitiva son bastante difíciles de explicar y que no 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 van a terminar siendo entendidas por todo el mundo vamos a bajarlo más a la a la realidad y a la cuestión política que es un poco lo que nos interesa una de las cuestiones que me llamó mucho la atención es que el fallo toma las declaraciones del jefe de gabinete de Santiago Cafiero que nosotros en su momento lo dijimos en este programa y también se hizo eco en aquel momento el ministro de trabajo Claudio Moroni de esta cuestión de achatar la pirámide que era un objetivo ¿no? de 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 este gobierno achatar la pirámide previsional ¿por qué? porque ellos aducían que el sistema previsional tiene como principio la solidaridad dentro del sistema lo cual es cierto y que los que más ganaban tenían que redistribuir hacia los que menos ganaban perdóname yo recuerdo haberlo escuchado a a Amado Wudú en una charla creo que me acompañó Pablo que quedaba para economistas esto antes que fuera por segunda vez detenido se acuerda que hubo un momento que él lo lo liberan y después los vuelven a detener lo hicieron con varios ¿se acuerdan? sé que no tenían a nadie más que detener detuvieron dos veces a las mismas personas a varios les pasó eso uno de ellos por supuesto fue fue Amado Wudú y él hablaba de eso ¿no? hablaba de que el sistema jubilatorio tendría que tender al achatamiento para poder construir una bueno eso parte de una filosofía ¿no? en todo caso habría que discutir habría que discutir lo que no sé qué es lo que los jubilados hoy necesitan sostener económicamente que el Estado debería hacerse cargo ¿no? porque el problema no es la jubilación es el costo de vida digamos está bien pero acá hay un problema que una cosa es ser economista y otra cosa es ser en ese sentido abogado digamos la mirada del economista claro vos estás mirando digamos los ingresos la relación de los flujos y los stocks la cantidad de ingresos el fondo de garantía y sustentabilidad y demás y el abogado lo que está mirando es lo jurídico y desde lo jurídico tenemos desde la la constitución nacional los pactos internacionales de derechos humanos sobre todo el artículo 14 bis y toda la la construcción que se vino haciendo después toda la jurisprudencia desde que 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 en el sentido en este sentido en el sistema previsional y de la seguridad social es muy muy extensa y la corte suprema se apartó muy pocas veces del criterio que se fijó muy al inicio y es un un principio que es el de proporcionalidad como como nuestro sistema se financia en parte con aportes y contribuciones esto es con el esfuerzo de que que genera el trabajador al hacer su su trabajo aportar a la productividad general como como se dice el el haber jubilatorio que le va a corresponder es en la medida de ese aporte no del aporte de la cuantía del aporte porque eso no es lo importante sino de su salario porque el aporte y la contribución es un porcentaje de ese salario entonces le corresponde eventualmente al momento de de la jubilación una ver que le permita mantener un nivel de vida similar al que tenía cuando estaba en actividad ¿bien? o sea es un es un una especie de eh de beneficio que le damos todo a toda la sociedad a aquellos que se están jubilando que están terminando su vida activa para que puedan continuar viviendo de una manera razonable conforme a lo que venían viviendo sin la necesidad de trabajar ¿bien? esto es un es una especie de 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 regalo de reconocimiento si se quiere social eh y esto está bastante eh eh en los fundamentos de nuestra sociedad ¿bien? el cuidar a los a los adultos mayores lo mismo pasa con con los chicos ¿no? o sea hay una prohibición para que trabaje un chico imaginemos lo que pasaría si este mañana decimos bueno como estamos en una situación de crisis necesitamos que que los chicos desde los cuatro años empiecen a trabajar que dejen de ir al colegio que trabajen ¿no? entonces ahí se generaría claramente un problema digo desde la vista mirá del economista capaz que sería por ejemplo muy bueno desde un punto de vista del déficit fiscal porque dejamos de tener colegios claro está muy bien vamos que todos los nenes de cuatro años vayan a trabajar con ya saben hablar listo lo suficiente para que vayan a hacer trabajo forzado por ejemplo sería un escándalo racionalidad económica racionalidad económica bueno esto obviamente mi ley tendría que estar de acuerdo probablemente probablemente mi ley estaría de acuerdo con esto y cosas mucho peores todavía por eso tratemos de no de no ponerlo en algún cargo público mi ley pero bueno la realidad de los hechos es que la parte voluntarista o esta racionalidad económica que también dice este Kiko se choca con el ordenamiento jurídico digamos esto le pone un límite a este a ese tipo de pretensiones economicistas y se entiende el planteo digamos se entiende el planteo desde el sentido de que imaginemos que ahora me voy para el otro lado digamos vamos a ser como abogado del diablo imaginemos que hay no sé cien mil jubilados en la república argentina bueno uno cobra diez millones de pesos y los otros este novecientos o noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve jubilados cobran la mínima eso sería razonable eso sería equitativo y claramente que no ¿no? entonces evidentemente que tiene que haber algo en el medio de todo esto y el sistema ya lo contempla y desde qué sentido lo contempla desde el sentido de que hay topes máximos para los haberes y hay quitas para los haberes que superan esos topes máximos y también hay haberes mínimos garantizados entonces ahí está la solidaridad del sistema si yo gano supongamos un haber jubilatorio hoy de doscientos cincuenta mil pesos el sistema tolera desde un punto de vista jurídico que a mí me detraigan hasta el quince por ciento de ese haber y ese quince por ciento que a mí me detraen porque gano doscientos cincuenta mil este peso si está por encima del haber máximo se reparte entre otras personas que ganarían menos del mínimo si hacemos la cuenta conforme a a la ley de a la ley de que esa persona se jubiló por ejemplo ganaría catorce mil pesos pero el mínimo garantizado hoy es dieciséis mil ochocientos entonces se le reparte se le da dos mil ochocientos pesos más a esa persona que se me sacaron a mí que ganó por encima del máximo ¿se entiende el concepto? sí, sí, se entiende bien entonces esto ya está dentro del sistema y hay jurisprudencia que determina que una detracción mayor al quince por ciento de los haberes jubilatorios es confiscatoria ¿qué significa esto? que es ilegal desde un punto de vista jurídico algo que es confiscatorio es ilegal porque atenta contra el derecho de propiedad que tanto estamos discutiendo últimamente y bueno tanta controversia genera por eso digo una cosa es empezar a pensar el sistema desde la racionalidad económica que está bien desde la sustentabilidad que está bien y eso fue una de las claves de la fórmula de movilidad de Vudú la sostenibilidad en el tiempo del sistema y además que cumpla su fin que el fin es que los jubilados en su conjunto no pierdan poder adquisitivo a ver si para el jubilado que está ahora en su casa escuchándote diciéndote escuchame Federico vamos decime realmente ¿qué es lo que pasa? o sea ¿hoy cómo cobra un jubilado? es por decreto que define los aumentos el presidente y este fallo ¿cuál es el partido que estamos jugando? bueno hoy a partir de la suspensión de la fórmula de movilidad anterior y los aumentos que se han decretado en este caso han sido dos hasta el momento lo que establece el fallo es que la cuantía de esos aumentos no es no llega a compensar la suspensión o sea le están dando efectivamente menos de lo que les correspondía con la ley anterior y además no solamente esto hay una cuestión que el ejecutivo me parece que metió la pata feo que es que dieron un aumento de suma fija y lo que establece el fallo es que en realidad no estaba no estaba no estaba permitido porque la ley no establece eso la ley establece que puede dar aumentos porcentuales no aumentos aumentos de suma fija con lo cual también esto está puesto en tela de juicio y las diferencias son realmente muy muy grandes ¿bien? porque le correspondía un 11% y un 10% y los aumentos generalmente están por debajo del 5% si tomamos al universo de jubilados en su conjunto entonces esto lo que dice es el aumento no se tiene que dar íntegro y genera una nueva fórmula de movilidad porque como está suspendida y hoy no hay ninguna fórmula de movilidad que es la misma que se determinó para la ley de alquileres 50% suba de salario 50% índice de precios al consumidor esta es la fórmula que encuentran los jueces que sería razonable y que respetaría todos los principios que tiene que tener la movilidad judicatoria ahora esta nueva fórmula el gobierno todavía no dijo cuál va a ser su fórmula no lo dijo esto podría ser un debate concreto pero que no ha sido parte de la agenda digo en términos mediáticos nadie quiere discutir esta fórmula evidentemente se está discutiendo se está analizando con distintos expertos y se está viendo a ver de qué forma se instrumenta algo que no ponga en peligro el sistema de seguridad social como fue la fórmula de Macri porque la fórmula de Macri lo que tenía era que era absolutamente anticíclica digamos ahora y se iban a tener que pagar todo lo que no se pagó con anterioridad pero pone en jaque la sostenibilidad en el tipo de sistema una fórmula así no puede sostenerse en el tiempo y es una de las de las condiciones que tiene que tener una fórmula la fórmula de Macri estaba anclada en lo que tenía que ver con la inflación 70% inflación 30% salarios esa era la combinación que tenía la fórmula de Macri era una bomba porque él sabía que iba justamente a generar esa hiperinflación controlada que fue el macrismo hiperinflación que por supuesto tenía que ver con una puja distributiva basta hablar de inflación estábamos hablando de cuántas porciones de la ganancia se llevaban los poderosos y un 30% de los salarios cuando sabía muy bien él que el salario iba a estar planchado completamente digamos justamente debería debería haber sido al revés si querés ¿no? menos de inflación y más de salario claro el tema es que ahí el problema que vos tenés con todo esto no hay una fórmula mágica esto hay que entenderlo digamos no hay una fórmula que asegure esto lo que hace es es una herramienta que mejora o que repercute en un universo muy heterogéneo de personas entonces algunos los podrá mejorar un poco más y algunos los podrá mejorar un poco menos lo que hay que encontrar es algo que insisto respete todo lo que es el ordenamiento jurídico los principios que tiene que tener una fórmula de movilidad y además que sea sostenible en el tiempo y esto es algo que acá lo vamos a rescatar a Boudou y lo vamos a elogiar en este sentido en el sentido que la fórmula de Boudou era excelente en ese aspecto vamos a seguir analizando y siguiendo este fallo de la provincia de Salta pero que tiene implicancias a nivel federal y que tiene que ver con otras definiciones que este gobierno tiene que dar venimos haciendo la cuenta al gobierno de Alberto Fernández tiene que ver con en materia de reforma judicial dicen que tienen la reforma todavía no la presentaron estamos hablando de la ley contra las principales riquezas dicen que está la ley todavía no la presentaron falta también por supuesto de lo que tiene que ver en materia jubilatoria que es lo que recién muy concretamente explicaba Federico Obrowski tiene que ver con esta posibilidad de cuál va a ser la fórmula digo que va a asistir a nuestras y nuestros jubilados también está todo en vacancia también y esto es lo que muchos argumentan tiene que ver con la negociación con respecto a la deuda esto que también por supuesto pareciera que también tiene fecha el 8 de agosto ¿no? es la... sí, decime no, una cuestión más Juli que es lo que vos estás diciendo hágalo rápidamente esto no puede seguir esperando porque si vos seguís esperando estos fallos se empiezan a multiplicar esto es para un solo jubilador repetimos no es para todo el mundo pero esto sienta jurisprudencia en un muy buen fallo entonces después empiezan en cascada a venir este tipo de problemas y vos no lo resolvés y además no lo resolvés para atrás digamos porque habría que resolverlo también para atrás en estos dos aumentos que no se dieron correctamente si no te vas a generar un nuevo problema para más adelante digamos explotará dentro de dos años dentro de tres años pero realmente va a volver a poner el jacca al sistema previsional vamos a una tanda y volvemos volvemos con más no nos queda otra hay mucha información Mauricio Macri presentó un recurso para no mostrar su celular María Servini de Cubría le pidió el celular para ver si realmente esta mesa judicial existía y tenía vínculo con el presidente bueno Mauricio Macri dijo no le doy el celular esto digamos ya pinta las claras de que estamos un poquito manchados digo para no poder entregar el celular y poder mostrar esto que sería la prueba fáctica de mostrar esta mesa judicial que fue la que operó a lo largo y del ancho del país ya venimos con más no nos queda otra no nos queda otra